Ya vienen de la transmisión y dan micrófono. Es que ellos también son los que vienen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, en la fe y de iluminables en la Escuela de la Palabra. Oremos por el Papa Francisco, mensajero del amor e incansable concepto de una fraternidad, capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy. Que la Iglesia, conducida y guiada por el sucesor de Pedro, sea una auténtica comunidad de hombres y mujeres reunidos por el Señor para estar con Él y llevar el pan de su Palabra y de su cuerpo a todas las guiones. ¡Gracias! 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 Dios te salve en la herida, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita que eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte de Dios. De camino a la segunda distracción, recibe señal nuestra oración por los sacerdotes, por el pueblo indígena, por nuestro país, por quito, por el camino metropolitano, por los autoridades, metales y latinales. Los que estamos, traen a nuestro pueblo, los mejores días. Los mejores días, el respeto de los otros por nosotros, de manera especial, de los frutos del presente Congreso Eucarístico Internacional, que mantengan vivos en el corazón de las personas. Vamos a continuar hacia la segunda distracción, acompañados de todos. Cada distracción, acompañados de todos. La otra distracción, acompañados de todos. lineup. Miren, miren, miren. Perúzanos mi amor, miren. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Y la herida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Tú te guardas bien, traes este camino, para el alma fiel, dueño de mi amor, ábreme la herida de mi corazón. Cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, con la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Pues te suplicamos al Señor por los sacerdotes. Les suplicamos al Señor que nos dé la perseverancia hasta el final. ¡Gracias! 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 Que se acabe el Señor, oh Señor, pues que somos hijos a ti. Que se acabe el Señor, oh Señor, pues que somos hijos a ti. Merodías, Señor, merodías, en el torno inclinada la frente, hoy venimos a ti, Dios tremendo, con amarte y con mi corazón. Hoy venimos a ti, Dios tremendo, con amarte y con mi corazón. 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 Amén. 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 artesanos de paz en nuestra sociedad. Esta es una tarea que compreste a todos los pueblos, donde cada ser humano debe ser un ser humano, un ser humano eficaz, convertido en vida cotidiana, de una paz auténtica y permanente. Para decidir así, todos juntos, una nueva... Porque el Señor Jesús, que es la luz del mundo, camina junto a nosotros. He rezonado por la paz y, como no, a Jesús atrapentado le comentamos la protección de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, gracias por custodiarnos siempre y por velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Ahora nos dirigimos a la estación número 6, en donde en esta adoración, el llamado al cielo, tendrá como intención principal los niños y los jóvenes. Oramos por los movimientos juveniles del mundo entero y, bueno, especialmente de todas las jurisdicciones eclesiásticas de Ecuador, encomendamos a los movimientos juveniles. Oramos por los movimientos juveniles del mundo entero ... ... ¿Tú sabes qué cosa piensas? Tú sabes, que quieren ir adelante y accederse a un mundo abierto. A que suceden todas, seamos favoritos del mundo y de la felicidad. Esforzados en el camino de la vida y en el encuentro con nosotros Y en el encuentro contigo, en la iglesia, nos convierten a todos sus servidores y creadores que están en la vida Y nos van a enseñar las ideas del mundo Y nos van a enseñar a todos los que nos van a enseñar a todos los que nos van a enseñar Y nos van a enseñar a todos los que nos van a enseñar a todos los que nos van a enseñar Y ahora, por favor, una demostración de amor a Jesús atramentado ante la glada de todo el mundo ¡Uff! ¿Se acaba cuando los policías acaban? ¡Uff! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Italia! ¡Viva Chile! ¡Bienvenidos a Ecuador! La bendición con Jesús sacramentado, acérquense por favor, no vamos por la cancha de la plazoleta, sino aquí en la Venezuela, vengan a la Venezuela por favor y aquí en la escala, es el rostro de la basílica del voto nacional ¡Bienvenidos a la basílica del voto nacional! 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 La gente va a tener que bajar a la plaza, no va a haber ingresos aquí. La gente va a tener que bajar a la plaza, no va a haber ingresos aquí. La gente va a tener que bajar a la plaza, no va a haber ingresos aquí. La gente va a tener que bajar a la plaza. La gente va a tener que bajar.